A ver, hoy vamos a hablar del amor a primera vista. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué opinas? Fue exactamente lo que les pasó a ustedes cuando vieron el primer episodio de Nymeladilla. Sin que me quede nada por dentro. Y lo que me pasó a mí, ¿sabes qué he querido yo, Santiago? Y yo no sé cómo llegar a eso. Llegar a nuestra primera interacción en Twitter. Pública. Era que si tú bulleándome, para que sepa. Porque cuando hicimos... No, Marika, te lo juro. Cuando hicimos la dinámica... Te explico. Es que ya había hablado de esto. Eugenia me bulleaba. Y cuando nosotros hicimos la primera dinámica de Twitter, que fue el episodio número 3, que dimos tweets viejos, yo busqué tweets compartidos. Y hay un hilo que yo me sentía como incómodo leyéndolo, porque yo decía, Dios mío, este es el tercer episodio con Eugenia. Vamos a mantenernos profesionales. Déjame ver si lo consigo. Que dice algo así, como que... Tú me respondiste una pajue. Y yo te puse como que jajaja. Y tú me pusiste como que... ¿De qué te ríes? No somos amigos. Y yo abajo te puse como... Como, ah, Marika, relájate. Y la cara es aquí que... No me hables así, pues yo no soy tu amiga. Marika, te lo juro, te lo voy a buscar. Te lo voy a buscar. No, pero ¿será que ya éramos amigos y estabas jodiendo feo? No, Marika, yo te caía mal. Y eso está bien. O sea, no, pero digo... Ves que me parece muy fuerte, qué puta. O sea... Mira, para, muestra un botón. Y los botones están en Twitter. Bueno, pero habría... Yo quiero ver... Yo quisiera ver nuestro primer DM. Pero eso sí es peludo llegar. Coño, eso está... Ah, no. Porque cómo se habla huevona en ese DM, Mariko. El DM de Santiago y mío. Eso... Es que... Me da risa porque ustedes saben que yo me despierto mucho antes que Eugenia. Porque sí, funciona la rotación de la Tierra. Y cuando Eugenia... Ay, me da cosito porque yo, Eugenia, le escribo mucho. Y Mariko, siempre que Eugenia se despierta, ya tiene por lo menos cinco mensajes, dos voicemotes míos. Ya sea chisme, ya sea actualización. Pero Eugenia siempre se despierta con el dulce sonar de mi voz. Y mi voz no es nada apetecible. Yo te quiero decir... Pero es nada. Yo te quiero decir, y que esto es algo real. Yo apenas me paro, lo primero que leo es tu conversación. O sea, tú eres mi novia. Tú y yo estamos sabiendo. A mí me parece... Y a mí me encanta porque tú me despiertas. Tú me despiertas y que... Y se escucha la ducha atrás, el cepillo de diente, la cara dormida, pero escuchándome. Y me da risa porque está tan dormida que tres horas después vuelve y me dice... De par, no entendí lo que me dijiste. Repite. Y la cara vuelve ahí. Y también hay veces que, tipo, Santiago Ponte me manda y que... Mariko, ¿viste lo que pasó en Twitter? Me lo manda. Yo le respondo y voy y decís que... Verá, qué bolas y tal. Y tú no dormías, pues no sé qué. Man, dos de la tarde. Y yo le digo... Te cagas lo que pasó en Twitter. Y yo le dije... Eh, mi abuela. Me hablamos de eso a las cinco de la mañana. Oye, estoy centrada con una foto de la virgen. De la virgen de Arquisimeto. Ay, me encanta porque... ¡Esa es la chinita! Tú nada más tienes tres referencias a Arquisimeto. No, tengo mañitos a decir las que tengo. Ok, a ver. El Burger King. Maldita. El video de Chilinacho. Ok. La virgen. ¿Cómo se llama la virgen? La pastora, qué sé yo. La divina pastora. La divina pastora. La divina pastora. La vaina cúpula esa que parece una flor. La flor de Hanover. La flor de Hanover. Y aquí te va a cagar el señor que salta a cuerda. Yo, si esas cinco cosas están en Arquisimeto. Cuando estemos de tour en 2023, ups, adelanto, yo me bandeo. Yo me bandeo por Arquisimeto. Man, de verdad que va a ser un sueño yo pasearte por Arquisimeto. O sea, te voy a llevar a Cerro Las Cucas, a Plaza Las Tetas, a todos sus lugares. Ay, pero cuántas cucas está esta pene. O sea, que... Eso es divino. La Plaza Pene. A mí me encanta, esa está por descubrirse, pero Plaza Las Tetas, yo hacía TRX en Plaza Las Tetas. Y Cerro Las Cucas lo vi con mis propios ojos en Cabo, Dare, municipio, Iribarro. ¿Eres tan marico? ¿Eres tan marico? ¿TRX? ¿Por qué TRX? Ay, mami, marico, yo hacía TRX con mi mamá y un poco de vieja. Claro, que TRX es el deporte más maternal que existe. Pero era chévere. A mí me gustaba. Su cuerdita. En un árbol. Olvídate de un gancho. En un árbol.